Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Ha llegado el momento tan esperado, Can y Demet ante las cámaras. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las noticias más actualizadas. La pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir, una de las historias de amor más sonadas de Turquía, tras una larga espera, por fin ha confirmado oficialmente su relación apareciendo ante las cámaras. Los rumores que se suceden con frecuencia en las redes sociales y en el mundo de las revistas llegan a su fin con las declaraciones que saldrán de la boca de la pareja. He aquí los detalles. La pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir por fin ha aparecido ante las cámaras para poner fin a los continuos rumores de que llevan mucho tiempo juntos y a las preguntas que los fans esperan con ansia. Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más curiosas del mundo de las revistas, prefirieron ocultar su relación durante mucho tiempo. Sin embargo, al final, la pareja decidió declarar su amor delante de todo el mundo. La pareja, que se declaró en un ambiente romántico, compartió una serie de imágenes que reflejan su amor. Momentos íntimos y sonrisas sinceras revelaron la postura cariñosa de la pareja ante las cámaras. Esta declaración, que los fans llevaban mucho tiempo esperando, creó una gran expectación en las redes sociales. Los fans de la pareja se alegraron de que se pusiera fin a los rumores y especulaciones sobre su relación. Can Yaman compartió en su cuenta de las redes sociales, ya está aquí el anuncio que estabais esperando. Queríamos anunciaros que estamos juntos con Demet Özdemir. Estamos muy felices y queríamos compartir esta felicidad con vosotros. Demet Özdemir retuiteó el post de Can Yaman y dijo, sí, por fin ponemos fin a los rumores. Aunque estamos felices de estar juntos con Can, queríamos compartir esta felicidad con vosotros. Gracias a todos. El comunicado revelaba el amor y el romance de la pareja fuera del plató. Sus sonrisas, sus momentos sinceros y sus miradas reflejaban como la pareja vivía su amor en un mundo especial. La declaración tuvo lugar cuando Can Yaman y Demet Özdemir aparecían juntos por primera vez en un programa de televisión. Esto demostró una vez más la sinceridad de la pareja respecto a su relación. En sus declaraciones, la pareja abordó los detalles del comienzo de su relación, habló de sus primeros sentimientos mutuos y de cómo floreció su amor. La pareja tuvo la oportunidad de responder a las preguntas que los fans se han estado haciendo durante mucho tiempo. Hicieron declaraciones sinceras sobre los detalles de su relación, los recuerdos que pasaron juntos y sus planes para el futuro. Can Yaman y Demet Özdemir hablaron por primera vez ante la cámara de su amor, que comenzó tras conocerse en el plató. Compartieron cómo su colaboración en el plató alimentó y fortaleció su amor. Destacando su armonía en la vida profesional, la pareja declaró que trabajar juntos en los mismos proyectos tuvo un efecto positivo en su relación. También afirmaron que su cooperación se reflejaba positivamente en su vida privada. En las declaraciones, la pareja compartió detalles sobre cómo su relación ha crecido y madurado con el tiempo. Explicaron cómo su amor se ha arraigado más sólidamente con el paso de los años. En las declaraciones, la pareja se pronunció sobre cómo resistieron a las noticias falsas y a las especulaciones sobre ellos por parte de los medios de comunicación, y expresaron cómo estas malas interpretaciones afectaron a su relación. La pareja dio detalles sobre cómo su amor da color a su vida cotidiana. Explicaron cómo su amor hacía que sus rutinas diarias tuvieran más sentido. En las declaraciones, la pareja compartió detalles sobre cómo su relación ha crecido y madurado con el tiempo. Explicaron cómo su amor se ha arraigado más sólidamente con el paso de los años. La pareja dio detalles sobre cómo su amor da color a su vida cotidiana. Explicaron cómo su amor hacía que sus rutinas diarias tuvieran más sentido. En las declaraciones, la pareja compartió detalles sobre cómo su relación ha crecido y madurado con el tiempo. Explicaron cómo su amor se ha afianzado con el paso de los años. En las declaraciones, la pareja hizo una afirmación sobre cómo se resistieron a las noticias falsas y a las especulaciones sobre ellos por parte de los medios de comunicación, y expresaron cómo estas malas interpretaciones afectaron a su relación. En las declaraciones, la pareja compartió detalles sobre cómo su relación ha crecido y madurado con el tiempo. Explicaron cómo su amor se ha arraigado más sólidamente con el paso de los años. La pareja dio detalles sobre cómo su amor da color a su vida cotidiana. Explicaron cómo su amor hace que sus rutinas diarias tengan más sentido. Khan Yaman y Demet Özdemir respondieron en sus declaraciones a preguntas sobre sus planes de matrimonio. La pareja compartió cómo planeaban sus futuros pasos y sus pensamientos sobre el matrimonio. En las declaraciones, la pareja hizo hincapié en la importancia de la confianza mutua en su relación y explicó cómo la confianza hace que su relación sea más fuerte. La pareja también habló del lenguaje del amor. Además de expresar su amor con palabras, también compartieron cómo sentían su amor. En las declaraciones, la pareja se refirió a las noticias falsas sobre su relación aparecidas en los medios de comunicación y explicaron cómo afectaban a su relación las interpretaciones erróneas. La pareja hizo hincapié en el impacto de su cooperación en su relación y explicó cómo trabajar juntos afectaba positivamente a su relación. En las declaraciones, la pareja también se refirió a su proceso de crecimiento juntos. Explicaron cómo su relación maduraba con el tiempo y se afianzaba cada día más. Khan Yaman y Demet Özdemir respondieron en sus declaraciones a preguntas sobre sus planes de matrimonio. La pareja compartió cómo planeaban los pasos futuros y sus pensamientos sobre el matrimonio. En las declaraciones, la pareja hizo hincapié en la importancia de la confianza mutua en su relación y explicó cómo la confianza hace que su relación sea más fuerte. La pareja también habló del lenguaje del amor. Además de expresar su amor con palabras, también compartieron cómo sentían su amor. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!